Ultimate presenta Por primera vez en Colima Juntitas Tour Pandora ¿Cómo te va mi amor? Y Yuri Detrás de mi Colima recibe a Yuri Pandora Un concierto inolvidable Con música en vivo y mariachi Sábado 11 de mayo En el mega palenque de Villa de Álvarez Colima Pandora y Yuri Juntitas Tour Adquiere ya tus boletos En easypicket.com.mx Centro Comercial Centralia Colima Hotel Concierge Plaza La Villa Juntas Autorizados